Muy buenas gente, bienvenidos al canal Para los que se ha aprendido que os presentéis por aquí Un acentosísimo saludo para todos los que has visto este Selecta Club, claro que sí Capitulazo 108 puede ser Si las cuentas no me fallan Y bueno, para el día de hoy se me ha ocurrido Otro automatismo así sencillote Y ya que tengo tolvas como para parar un tren Digo, ¿por qué no hacemos automático? Bueno, automática, a base de tolvas Que todos los huevitos que vayan dejando Las gallinas Uy, tengo aquí al gato mirándome No me mires así, por Dios Oye, que estoy jugando Diles algo Diles algo a la peña Nada, que quiere comer o quiere mimos O las dos cosas Bueno, pues ahora no puede ser porque estoy jugando Y la próxima media hora la tengo reservada a mi granjita De pollitos, que desde aquí no se ve Esa granja de pollos Entonces he pensado, tolvas Son 7 por 4 Me parece, algo así, no sé si voy a tener tolvas suficientes Ah, bueno, calla, calla, calla Si me hice muy bien de tolvas Ah, bueno, lo tengo que enseñar Me he hecho ya Teneré la granjita de las Que por cierto No las he Teñido Vale, necesitamos uno Así ¿Dónde están las tijeras? Aquí Todas las tijeritas Marrón y gris Vale, perfecto Vale, bueno, ahora venimos con el tema tolvas He tenido que traer un montón de ovejas Sí, ha sido complicadísimo He tenido que reproducirlas En fin, ha sido el holocausto No hay bits dos No hay muertos en la costa Vale, genial A ver, escaleritas Tiriré, tiriré Perfecto Vale, la primera Esta de aquí Perfecto Ah, bueno, ya aprovechando que tengo madera de jungla Pues les he puesto la trampilla de jungla Jejeje Vale, la hacemos así Y ting Teñida de marrón Y ahora si hago así Le metemos uno Dos Tres Por ejemplo Tres para cada uno Tres para cada uno Me sobra uno, vale No sé si comerán No comerán Se me había olvidado Fallo mío Vale Esta es la negra O sea, la gris Que tengo el tinte gris Aquí Perfecto Cerramos para que no entre los malos Ey, qué pasa, amiga Tú estás librado, eh Estás librado por los pelos Y había otra Había dos más Bueno No sé dónde estarán A ver Escalerit Bueno, esa no hace falta teñida La verdad Ah, pero hay que meter las tijeras Meter las tijeras Vamos a meter esta Vamos a meter esta Y vamos a meter esta Genial Y aquí vamos a meter Esta Bueno, todas las que quedan, ¿no? Me voy a quedar yo con una En el inventario Vale, perfecto Y Que no se me olvide Vamos a hacerle las tolvas Vamos a hacernos primero Unas Unas carpe Unas alfombras Pero que no se me olvide Que quiero plantar el Bueno, eso es lo que he utilizado Para la granja La verdad es que no tiene mucho misterio Ah, bueno, farolitos Farolitos, farolitos Es exactamente igual Que lo he hecho la última vez Además, como ya me lo sabía No he cometido ningún solo error En fin Una Maravilla Bueno, la parte de abajo Que no la he enseñado Al final Me he decantado Por un diseño Sencillo ¿De acuerdo? Sencillo Aquí los pilares Que sujetan Como si fuese La peana O los cimientos de la casa Y luego de fondo Los ladrillos Que me encantan Estos ladrillos, macho He puesto antorchitas Por ahí Aunque ahora me gusta Puedan antorchas Pero más vale Para venir que curar Voy a poner una antorchita Por aquí también Por supuesto Antorchitas Dentro de las esquinas Que no se diga Mira, aquí está la otra ¿Eh? ¿Qué pasa, compañera? He puesto un poquito Este espes aquí Por los lados Y tal Ah, bueno He sufrido He sufrido un accidente Además es que cachondo Porque estaba poniendo Lo del techo Que ahora os enseño Las vigas Que voy a poner Y estaba viendo Como perseguía por aquí En invisible Digo yo que sería El mercader Iba por aquí Y aquí se ha quedado atascado Y aquí la caza del zombie Se lo ha comido Y entonces, claro Me han aparecido las dositas Así que baja corriendo Me carga el zombie He cogido un par de cuerdas Que había en el suelo Les he puesto aquí vallas Y bueno Pues tenemos otras dos Otras dos de estas Perfecto la muerte A ver Me voy a dejar Los falolillos por aquí Que me viene muy bien Miau Miau Mi amor Mi amor A ver Por aquí Los falolillos No, las tolvas no Las tolvas me las llevo A la cuan Ah, bueno Que tenía que quitar Si es que me he hecho tolva Me he hecho de todo Le pilla ya el truquillo Vale Necesitamos Para los pollitos Un par de cofres Si no recuerdo mal Si no recuerdo mal Me acuerdo que lo hice de 7 Por el tema de la entrada Bueno, no lo sé A ver Estoy hablando de más Necesitamos Necesitamos de colores ¿De qué colores podíamos hacer El suelo? En plan españolito No No voy a hacer la bandera Sí, ya se lo voy a hacer Ya se lo voy a hacer Azul clarito Azul oscuro Azul clarito Azul clarito Azul 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 Este Que no tengo ninguno Porque está ahí Vale, perfecto Vale Lo primero Lo primero es lo primero Perere pepe Perere pepe Perere Me voy a hacer ahí una especie de Es que he visto en un vídeo De el Rich MC Que bueno Para conseguir las flores nuevas De Wither Lo que hace es una zanja La llena de huevos Y luego invoca el Wither Bueno, pues yo quiero hacer Algo parecido, la verdad A ver, con esto Deberíamos tener, ¿no? Así Uno, dos, tres Nueve Voy a hacerme una más Por si acaso, tío Yo que sé Perfecto Y ahora hacemos lo mismo Con esto Uno, dos y tres Ya tenemos Tinta azul Fíjate tú Fíjate tú Fíjate tú Perfecto Vale, dos y doce Yo creo que con eso Llenamos Esto es para poner encima De las tolvas, ¿de acuerdo? Vale Cofres Cofres, cofres Que por favor Dime que tengo hecho algunos Y perfecto Dos Dos Dos, dos, dos Dos, dos, dos ¿Cuántos coges? Que vamos a llenar un cofre De huevos enseguida, ¿eh? Aprovechamos y le ponemos dos Son siete Le podemos meter Tres Sangre nos quedan centrados Bueno, yo creo que con dos tenemos La verdad es que tampoco hay que Hay que pasarse Vale No tengo más tolvas Tampoco es el fin del mundo Vale, más cositas Más cositas Más cositas Vamos a dejar esto aquí Vamos a dejar eso ahí Esto aquí Yo como me gusta lo de tener Todos los colorines Jeje Qué bonito Que... Los podía colocar de otra manera Bueno, ya los colocaremos Vale Eh... A ver, te dais lo más rápido posible Porque siempre me... Me acabo enrollando yo solo Vale Otra cosita que quiero también Para los conejos Y es cambiarse el suelo Por un poquito de ponzoil Ese que queda de maravilla Así que... Bueno, como no voy a volar Estoy un poco cansado de gastar cohetes O sea, es que gasto cohetes A una velocidad que no lo imagináis Así que vamos a ir andando A la vieja oscanzas Que tampoco es plan de ir todo el rato volando Y aquí ya no pasa nada Ya vuelo siempre No Muy bien Muy bien Todo lucir muy bien Por lo que velocidad Sí señor Vamos así 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 Madre mía Madre mía Que no se diga Que no se diga Simetría Vale, perfecto Vamos a ver cómo está esto Espera, vamos a ver cómo está esto Ahora que funciona Es que no paran No paran de caer enemigos Y monstruos Y malos Y de todo Estos cofres están como más olvidadillos Y ya van teniendo cosas Hasta brujas caen No te digo más Uf, te está petado Esto está petado Uy, que he hecho Perdón Voy a coger esto Voy a coger esto Perfecto Y así tengo que hacerme cohetes O me cojo tres Ya que utilizo tres Perfecto Mira, al final sí que voy a tener que utilizar las alas Porque quiero ver cómo va la granja Llevo un rato sin mirar la granja Vamos No me falles Ahí va Toma ya Vámonos 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 Hacernos cohetes a muerte Y luego ya Ya veremos Luego ya veremos A ver Está así Está así Y está así Y hace la frial Anda Madre mía Madre mía Madre mía De mi vida De la moremosa Solo que te digo Que el papel lo vamos a guardar También en el otro sitio Vale Este aquí Va a gastar a lo primero Vale Y estos dos estacas aquí Que siempre vienen muy, muy bien Perfecto Y el papelito Lo vamos a guardar también con Con el azúcar Porque hasta que tenemos este azúcar Bueno, puedo pasar Puedo pasar de todo Vale Perfecto Perfecto Y ahora ¿Dónde leches colocamos el árbol tropical? Bueno, pues de momento El sitio va a ser aquí Mira qué bonito Mira qué bonito Qué ilusión Qué bonito Qué precioso Así, así Así Y así Genial Y que crezca Eclipse, tío Sea el momento perfecto Para hacer la granja automática De huevos Sí Vamos Por favor Dios Es que de verdad Me estresa No te imaginas Como me estresa No funcionan los juguetes En algún sitio Bueno, bueno Y ahora que estamos en la granja En algún sitio Algún aldeano me ha hecho un butrón No sé dónde Ni cómo se escapan O sea, se lo tienen calladito Ah, bueno He quitado Es que se te van a empezar a generar demasiados Demasiados Yo creo que con tres Vamos, vamos Vamos que nos matamos Entonces he quitado Las he guardado, eh He quitado todos los soportes para pociones Y he dejado solo uno de estos de comida Para que por lo menos haya uno Teníamos tres Ahora tenemos dos No sé Bueno, el caso Se me escapan O sea Se me escapan O sea, mira Aquí hay dos fuera Aquí hay otro No sé si se me escapan No es que cuando van a ser papás El hijo está pegadito a la pared Y por alguna razón sale fuera Pero bueno No viene mal que salgan fuera Porque me los voy a acabar Mira, aquí hay otros Hay otros tres A ver Eh, eh Eh Headshot Perfecto Pregunta del millón Si yo le tiro una flecha con fuego El zombie no muere Pero luego me equipo la espada Y mientras Con la espada en la mano Y mientras recibe Y esos árboles tan cutres Ah, que está probando cositas Eso ya es otra cosa Si yo lanzo una flecha a un zombie El zombie no me mueve por la flecha Pero se empieza a quemar Y antes de que La quemadura lo mate Yo me equipo la espada Con botín Dos Tres Y en ese momento muere O pasadas tres segundos Con la espada de botín En la mano muere ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Mohan? ¿Qué pasa? Tengo yo mis dudas existenciales Vale Oye, va Como una de los caminos En diagonal, de verdad Tengo la manera de hacerlo todo recto Y cuando veo una diagonal Me vuelvo a toloco Muy bien Y ahora no tenemos Vale Estas son patatas Patatín, patata Patatín ¿Veis como al final me enrollo? Quiero hacerlo todo rápido Tengo súper pesada Venga, hazte la carpet No sé qué Tú lo sí salgo corriendo Nada Al final Imposible Pero bueno Ya aprovechamos Y farmeamos un poquito Que hace mucho que no farmeábamos Como es posible Que se haya cogido Doce semillas Vale, ahora me la tengo que dejar Para ¡Ah! Joder ¡Qué susto! Madre mía ¿Qué está pasando? Estos huertos Que son totalmente Decorativos Mera decoración Se me han quedado Un poquito obsoletos Pero no los voy a quedar Porque quedan bonitos Lo tiene todo Mira, la remolacha Que no sé yo muy bien Para lo que vale Y no sé si habrán Alguna cosa más Que se pueda cultivar Ah, mira, puedes cultivar Captus Pues ¡Ah! Que no se me olvide Necesito 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 Captus Para hacer Tinte verde lima Para otra cosa Que no la vamos a hacer ahora De acuerdo Y aquí es donde guardar Yo todo, ¿no? Perfecto Vale, pues mira Me lo llevo Esto lo dejamos Y... Es que no sé Tengo ya tanta carne de zombi Tanto hilo Tanto de todo Que ya no sé qué No sé ni qué hacer Bueno Entonces ¿En qué consiste esto? Pues lo primero En vaciar Los cacharrillos Esto Chicos Para afuera Vamos Vamos Voy a tener unos momentos de libertad Venimos por aquí Uy, uy, uy Mira cómo mola Hola, tío Hola Están siguiendo a mamá gallina Muy bien Perfecto Vale Entonces Si hago así 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 Y así Y así Va Demasiado rápido, tío Te vas a reír Pero me gustaba más La eficiencia 3 Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Así están las cosas Vale Entonces Se cierra, se cierra Y se cierra ¿Vale? Lo primero Es poner los cofres Que no me pasa lo de siempre Así que Si este es el del centro Puedo poner el cofre aquí Y aquí Y cofre Aquí Y aquí Vale Perfecto Hombre, aquí puedo poner un tercer cofre Venga Más convencido Que no se diga Wave Madre mía Como está todo de pollos Y de madre mía No está en la segura el pueblo No está en la segura todavía Se me pueden escapar las cositas por ahí Es que amurallarlo todo Hacerlo totalmente hermético Suficiente de luz En cada punto En cada bloque Eso es complicado Y tampoco quiero Meter cositas de más Joder Si tengo aquí madera, tío Y yo farmeando De verdad Tengo tanto de todo Hombre, sin llegar a extremos De gente que tiene granja Que eso ya pues Eso ya es otro Otro nivel, ¿no? Pero Pero para ser farmeo De días y días y días O sea Tengo mucho de todo De hecho Estoy por volverme Todo loco Y hacer esto bien Ya para siempre Vamos a pensar en grande Por una vez en la vida Perfecto Vale Y qué es pensar en grande Hacer uno, dos, tres y cuatro Así Así Ah, te decía yo Imposible Así y así Genial Así y así Y el del centro No sé qué hacer aquí Voy a meter otro Vale, perfecto Hecho esto Lo que tenemos que hacer Son las tolvas Vale Y eso tiene que ir Para allá Esta tiene que ir Para allá Para allá Para allá Para allá Para allá Y para allá Todas mirando Sus respectivos cofres Así 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 Vale Esto si se hace bien Y con cuidadito No debería suponer ningún problema Pero es que como se pongan mal las tolvas Luego las cosas no funcionan Yo creo que con cliquear Cliquear La tolva correspondiente Automáticamente ¿No? A ver Sí Perfecto ¿Qué he hecho yo toda esta vida en Minecraft Sin conocer las tolvas? Tío Y los automatismos Y el retestón con los pistones Y es que Mola mogollón No digo cosas exageradamente complicadas Que luego no hay manera de De apañar Pero Vale Y Hacemos así No creo que lo puedo poner ¿No? Pero puedo traer nieve Fíjate lo que se me ha acabado Puedo traer nieve A ver si no se derrite Ahora lo pruebo Y pongo nieve Mira que colorido la casita Ahí va Y no tengo O sea Soy un desgraciado Te lo juro Mira que bonito Chaval Que dos colores más cantosos Pero que bien quedan entre ellos La verdad Son de equipo de carreras Son de No Ya estamos Vale De todas maneras Estoy diciendo Que no es necesario Quitar esto Vale Y ahora Es cuando Me pongo otra vez esto Y me los traigo a todos Vení por aquí Animalitos Animalitos Bueno Os puedo volver a parear En un momento preciso Mira Está la expresión Plantar un pino Y poner un huevo No significa lo mismo Y por aquí Muy bien Chiquitines Si señor Si señor Si señor Y este bugueo Que queda Que te cagas Vale Mira que anda Que me tenéis contento Todos los trámites Con animalitos Son Complicados Por decirlo de alguna manera Bien Quedamos ahí Perfecto Genial Y lo prometido Es deuda Ala Ser buenos Y ya puedo quitar esto De aquí La verdad Ahí tengo Zampurria Somos amigos Si no Nada Vale Vale Ya sé Cómo va vuestro rollo Vamos Vamos Aquí todos Alimentaros Por Dios Alimentaros Por Dios Perfecto Bien 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 Bueno Pues esto es lo que quería hacer A partir de la Ya no sé Bueno Voy a traer más Voy a Voy a ver lo de la nieve A ver si vale lo de la nieve Es que no va a valer Poner ahí Nieve ¿Verdad? A lo mejor Si no Se van Vamos No sé Que he tocado Hay algo Que ha cambiado drásticamente El funcionamiento De De la litra Tío Porque lo que falla No Lo que falla Es la litra Macho Creo Eres tú Mi elitra Elitra De mi amor Vale Si ya ha visto De nieve A lo mejor Eso se puede hacer En creativo No lo sé No sé lo que te digo Nieve va Por inventar Como son de esos cohetes Que vas Como un cohete Que entramos Que entramos Que entramos Encholamos Encholamos A baja Bien No ha sido No ha sido perfectamente limpio Pero Pero puede valer Eres tú Mi baby Baby De mi amor Eres tú Mi baby Baby De mi amor Eres tú Eres tú Verde clarito Verde clarito También conocido Como verde lima Ah es hormigón Vale El verde oscuro de toda la vida Perfecto Esto lo pondremos aquí Por si hubiese que quemar Y el azul oscuro En el azul oscuro Perfecto El cian Es precioso el cian Este color me encanta No sé por qué Me encanta Bueno Por dicho Todo esto Yo creo Vamos a dormir Por favor Durmamos No he puesto Todos los cristales De arriba Y no os voy a enseñar La parte de arriba Eso para el próximo episodio Para no mezclar Que al final Me lío yo solo Viento Ven a mi Si ahora hago así Y vuelvo Entonces Es que soy un desgraciado Si son siete cofres ¿Por qué Me hago Bueno Esa es lo que te digo Así se queda Y si esto Se puede abrir Perfectamente ¿No? No hay que entrar Ni un solo huevo todavía A ver si esto No va a funcionar Y estoy unido Allá arriba Sí Yo creo que las carpet No impiden No deberían impedir ¿No? Vaya si usted Hombre A tomar vientos Bueno Yo he visto granjas Que tenían Tenían carpet Y aún así Iban cayendo cositas Vale Perfecto Y yo si pongo aquí una carpet Ahora hago así Y salto Que maravilla Por aquí no podría Pero por alguna razón aquí Si Eh Que pasa Por tu casa Pero Tampoco es fundamental Y Podemos poner esto aquí Así Tracatruqui Y tracatruqui Me extraña que no haya ningún cofre abierto Súper raro, eh O sea, cofre abierto Que no haya Ningún huevo Bueno O sea, que dependerá de dónde caen Ni todo el tinga, ¿no? Porque claro Haberlo hecho así Solo va por filas Por filas Por filas Bueno Puede valer Vale Hecho todo esto Vamos a poner un poquito de De ponzoñita de esta Y vamos Y vamos a rellenar De los conejos No me importa Tiene una Una palita con toco de seda Pero no es el caso De hecho Si me consigo una pala Bueno Si es que tiene muchas palas Tampoco es Lo que podemos hacer Es encantar Es que claro Sacar toque de seda A base de A base de ¿Cómo se dice? De libros es difícil Es complicado Me ha estado lleno de pollos Tío Pero lo que sí que podemos hacer Es Craftarnos una pala Que viene a ser un diamante Nos craftamos tres o cuatro Y a ver si tenemos suerte Hacernos un stack Y lo que nos sobre Farmeando ¿Cómo se llama esto? Pot Sol Esto en el fondo Es la especie De 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 babilla Ponzoñosa Que queda De las hojas El barrito Y todo eso Y los brojes Que son densos La hoja de pino La no sé qué No sé cuántos En fin En el pack Flow HD Es precioso Porque salen como hojitas Es una textura Bien bonita Vale Vámonos 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 Eh Un huevito Debería aniquilar Todos los animales Que están por fuera Porque sabes Esto me genera Un lag Brutal Brutal Entonces ahora yo Hago así Y mira que bien queda Precioso Hay que ir uno a uno Porque como se me meta Los conejos No lo consigo Ahí va Vaya mío Joder Vale Se ha muerto Vamos que casi lo tenemos Casi lo tenemos Esto parece muchísimo También la textura Esto vendría genial Para las gallinas Lo que pasa es que claro Queremos los huevitos Venga Venga Lo último Lo último No se me da nada mal No se me da nada mal Para lo que normalmente Estas cosas No se me da nada mal Ala Ahí Ahí os quedáis Bien Y que más cositas Que más cositas Porque ya he hecho Todo lo que Ya he hecho Todo lo que quería La verdad es que Lo que podíamos hacer En cuanto a estos huevos Que tenemos aquí Pues es ir pasándolos La verdad Y hacemos espacio En este cofre Que viene muy bien Pero que muy 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 bien La verdad es un aldeano Que me cambie Esmeraldas por huevos ¿Verdad? Porque le voy a poner Pico Chaval Le dejo sin esmeraldas Ya para siempre Para toda la partida Pero así Radical Radical Uy que me suena el móvil Por Dios Por Dios Por Dios Por Dios Por Dios Vale Perfecto Bueno Tenemos margen Para ir guardando huevitos Y Ay vaya Este porque ha muerto Conejo crudo Tío Aquí tenemos un cofre Onde podemos guardar cositas Yo creo He puesto el suelo ¿Verdad? Se me había olvidado He puesto aquí La entrada Que bueno No sé muy bien Cómo voy a hacer la entrada Ya veremos Ya veremos Ya veremos Esto lo dejamos por ahí El cofre por aquí Esto por ahí Esto por ahí Bueno No sé No sé mucho Madre mía Qué estrés Qué estrés de vida Por Dios Ahora no me voy a poner Macho ¿Me pilláis aquí grabando? Tío Estoy grabando Estoy grabando Estoy grabando Estoy grabando Uy Y ahora vamos Al netherapol Todo me gusta esto Esto obviamente No queda bien Pero esto queda De escándalo Vale Nos ponemos esto aquí Genial Las elitras Tal Por si acaso Y a dar caña a los blaze Necesitamos barritas de blaze Como si no Pero mañana Cuidadito que voy No me habéis dicho nada De qué os parece La textura de la lava Si os gusta más Si os gusta menos Ahí estás Cuatro Madre mía Mira esto es lo que decía yo O sea He puesto muy bien de luz Lo he cerrado Y aún así Spamean O sea que Yo creo que en el nether La iluminación No es determinante Para que spame los blaze Vale Ocho Así que Me voy a llevar Bueno es que Lo bueno es que Se spamean Pero no se escapan No hay mal Que por bien No venga Espera Tanta torcha Es ridículo La verdad Vale Vale once No tengo ni para empezar Con once Pero bueno Bueno y así Si a veces Un wither Y me soltase la cabeza O sea Me convierto Automáticamente En el mencraftiano Más feliz de la historia Oye 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 Qué difícil Son estos bichitos Cuando vienes por primera vez Con tu armadura de hierro Y qué Y qué molones son Cuando Cuando ya va Super megadope La armadura Se va Se va arreglando O sea Qué pasada Qué pasada Veinte Bueno Ya tenemos unos sesenta Vamos a por estos Ni un wither Tío Qué materia saleada De muerte Y destrucción Ni un wither Pero por favor Wither esqueletones Wither esqueletones Y mira que lo vean Es que vine Vi cincuenta mil ¿Eh? Tereretete 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 Veinte Que son sesenta O sea Me hago tres Con cada una Te voy a cerrar Todo esto La verdad Tengo bloques No tengo bloques Ahora tengo bloques Y mucho Tengo Tengoagens Te voy a cerrar Tengo захot Te voy a cerrar Y mucho Pone Tengo Tengo No, no, no. Eh, sal de aquí. Sal de aquí. Aquí anda. Perrida de agua dulce. Contento me tenéis. Contento me tenéis. Vale, este ya está cerrado. Y cerrado. 35, 70, 105. No sé yo si con 105 me ha agotado la verja, eh. Voy a cargar unos cuantos más. Y ya veremos. 120. Pues tendrá que valer. Ni un solo Wither, tío. ¿Pero por qué? Es que ni uno, eh. Ni lejos, ni cerca, ni... Oh, ya no. Oh, cabeza. No. No. Hola. Venga. Última remesa para asegurarnos. Y... Y ya está. Y ya está. Y ya está. Me gusta eso de que no se quemará el Wither, eh. Los animales de... Bueno, los... Los bichines. Autóctonos del Nether. No se queman. 42. Venga, ya está. Vámonos. Vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Oye. Ni tan mal. Ya que venimos, he hecho un poquito de... De claustro. Para... Para mis dominios. Adiós. 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 ¡Para ver! ¡Uy! Ah bueno, espérate Necesitamos hacer una cosita Sabia, sabia, no, lo siguiente A ver, esto se queda por allí Esto no va allí Van a dejar ya las tolvas Tengo una cantidad de cosas en el inventario Ya vergüenza solo de mirarlo ¡Vergüenza te tenía que dar tu luzín! Y ahora si los inventarios, de verdad ¡Madre mía! ¡Madre mía, tete! Esto por ahí, genial La amarilla va ahí, perfecto El blanco va ahí Y yo creo que eso ya está, ¿no? Vale, genial ¿Esto por qué no quema? Bueno, no tiene nada para quemar, ¿no? Ahí va ¡Ay! Vamos esto por ahí La arena con la arena La tierra con la tierra Lo luminoso con lo luminoso Y necesitamos bloques Así que vamos a coger un poquito de tierra Vale, vamos a dormir Vamos a farmear los frutos del coral este del Elen Y luego Vamos a talarlo todo Ya vuelvo a plantar Vamos a ver 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 Vale, vale Vale, vale El alaje están casi todos ¿Para qué queremos más? Perfecto Me encanta cuando los planes salen bien Bien Y ahora hacemos así Tiki tiki Truqui truqui Ya irá creciendo a su bola Crecía bastante rápido la verdad Perfecto Vamos a probar el funcionamiento y la rapidez de nuestros quince hornos Que yo creo que está bien Se puede tener más pero para qué A ver Hacemos así Hacemos así Tiki triki Truqui truqui Seguir No 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 Pues sí que va rápido, ¿eh? Me vola, me vola Más rápido ¿Candréis que hay quemar algo así en plan súper deprisa? Vale, tenemos 42 O sea que hacemos así Tiki 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 Ya está Y lo que salga Ya te vamos a quitar esto Que está el problema de funcionando Vale Tengo que hacer una de esas en el nether ¿Me tengo que hacer uno de estos en el nether? Bueno, lo puedo quebar aquí y dármelo para allá, la verdad Para... Para el netherrack y todo eso Vale, ¿qué queríamos hacer? Palitos luminosos Ahí son cuatro Oh my god Oh my god Ahora sí Ahora sí que sí Tiki 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 t Vale Ilúmínate Ilúmínate Perfecto Bueno, bueno, que al final hasta tengo Y todo, tío Al final hasta tengo Necesito un bloque de hormigón, eh Me caché sin amar Bueno, pues oye Ya tengo aquí hasta el fin del universo Palitos de estos No está mal No está mal, no está mal Hormigón blanco Vamos a llevarnos el stack entero Por si las moscas Mira cómo me miran los animalitos Hola A ver Por aquí abajo está Está Por ahí arriba está Vale Perfecto Ya ves que si me llega Sí señor Sí señor No eran tantos Aunque no eran pocos Ni están todos los que son Ni son todos los que están Así están las cosas Bueno Y para el próximo capítulo Que no me va a dar tiempo ahora ya Porque si no lo alargamos demasiado Voy a intentar hacer capítulos de media rita La verdad es que los suyos son 25 minutos Es el tiempo idóneo Y perfecto Vale, ya tiene todo luz Y aquí Esto ilumina Puede que haya algún punto muerto Aquí en el centro Me temo Pero bueno Aquí Pues entre estas luces Y estas Debería de valer Esto debería de valer Por aquí Bueno Puede ser que por el centro Haya zonas muy oscuras No lo sé No lo sé No es posible que no haya ni una ¿Cómo es posible que no haya ni una? Porque peladas están Tío que habré hecho mal Por Dios Que habré hecho mal Por Dios Bendito Bueno Luego lo miro De todas maneras Chicos Lo voy a ir dejando por aquí Creo que está Más que bien este episodio Como siempre Un verdadero placer Haberos tenido por el canal Espero veros en el próximo capítulo Y espero que hayáis disfrutado Con el episodio Tanto como he disfrutado yo Grabándolo Y Poco más que decir Eh Pero va Pero Adiós No 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 No